muy buenas facho qué tal qué tal lorenzo cómo estamos muy bien con ganas de un arco y café pues sí porque casi no he dormido y para aguantar toda la entrevista creo que me voy a tener que tomar una dosis doble que va a venir bien no bueno bueno a pacho por suerte lo conocemos desde hace mucho tiempo cuando nos conocimos en el 2011 puede ser bueno de desvirtualizados en el 2011 creo en el famoso arqui ciudad equi ciudad que también organizasteis vosotros y después por las redes y te conocían yo creo que ya un par de años antes o así un año antes yo creo que vamos a cumplir la década para celebrarlo no está nada mal y hemos hecho muchas cosas juntos varias aventurías ya y la idea de este arqui café como todos los arcafés que venimos haciendo es la de intentar liar amigos y amigas cercanos y que durante un ratito nos cuenten en parte de su vida parte de su experiencia a veces lo concentramos en un tema concreto como el otro día con con usu a don blas y el tema de su tesis y hoy vamos con pacho para que nos haga una panorámica de su extensa trayectoria a pesar de ser todavía muy joven aunque tiene cierta juventud acumulada entonces ahí nos vamos a ir un poco bandeando y repasando que de dónde viene y a dónde va pacho porque esto empezó en la escuela de arquitectura y qué recuerdo así tienes potente de la escuela bueno la escuela la verdad es que me cambió bastante la vida estudiar aquí en madrid y porque bueno no sé si lo saben que estamos en madrid estamos en el colegio de arquitectos de madrid empezamos en la escuela de madrid y hay dos partes una que estudié en la época de la que después se llamó pues por un lado la transición por otro lado la movida que incluso en la escuela la propia escuela de arquitectura tuvo mucho protagonismo en ambas en las dos situaciones entonces pues no sé ahí empecé me enseñó la vida y a partir de un momento ya cuando ya empecé con los cursos de proyectos pues también también me enseñó a una forma de enfocar pues lo que mi actitud desde la arquitectura para poder intentar cambiar las cosas desde desde mi profesión la profesión me gustaba desde el principio pero cuando cuando entré y cuando salí me gustaba mucho más y me sigue gustando unos cuantos añitos después que tal que es más de no sé cuántas décadas hace pero ya bastantes sí bueno y por el camino de tropezarse también con andrés perea que justo estábamos hablando ahora bueno fue uno de los personajes que contribuyó a cambiar en otra en un creo que ya lo contar alguna vez que yo estaba en una época un poco deprimido porque no no encontraron no me gusta no me encontraba cómodo en un momento determinado con con ciertos profesores que me habían tocado y una vez que estaba haciendo unos dibujos a los que yo no le daba más mayor importancia un señor que pasó por allí que no sabía ni quién era pues que creo que después resultó el famoso andrés perea pues los vio los coló empezó a hablar de ellos y se pasó una hora y pico hablando de ellos yo los había hecho en un cuarto de hora y a partir de ahí pues empezó una relación que ha durado hasta ahora hasta bueno todavía la seguimos teniendo una intensa relación y pues es una de las personas que más me influyó como persona y por supuesto como arquitecto en la forma de resolver los problemas como mediante procesos no sin preocuparte cuál es el resultado final lo importante era siempre el camino y al final resulta que también pues con un buen camino no me prefiero a a mí pues casi siempre pues te puede llevar a unas buenas soluciones y a unos buenos resultados arquitectónicos entonces aquellos años todavía todo lo que estaba por venir y tus peripecias por por mil derroteros arquitectónicos y en la periferia la arquitectura no habían llegado y estabas como muy de arquitecto arquitecto no digamos como como recuerdas aquella etapa he estado en todos los sitios donde se puede estar en la profesión pero vamos el principal y el más constante en el tiempo ha sido llamémosle el arquitecto más o menos convencional con su estudio de arquitectura algunas veces solo otras otras con socios otras con pero siempre con muchos colaboradores y después se desarrolla una labor durante muchos años en los campos de la arquitectura tanto en la edificación como en el urbanismo como en la rehabilitación de edificios tratado de explicarme mucho con las personas para las que trabajaba pero también con la sociedad y con el tiempo en el que nos ha tocado vivir nunca perseguido al revés he huido el estar en algún estilo concreto en alguna tendencia siempre he tratado de ser una esponja de que recogiera de todo y nunca cuando cuando acometía cualquier trabajo que me encargaban nunca sabía y además así se lo decía al cliente que nunca pretendía nunca sabía dónde iba a llegar sabía los los procedimientos y los procesos que iba a aplicar y una serie de cuestiones a las que yo desde el primer momento siempre le daba muchísima importancia había una frase que decía que siempre no bastaba con que hubiera un buen arquitecto que no es que lo fuera yo ni muchísimo menos sino que era necesario un buen arquitecto un buen cliente un buen equipo y también una buena relación y un buen proceso al final si todo eso se daba es condición necesaria no es cuestión no es condición suficiente pero pero es era totalmente necesario que se dieran todas esas condiciones una intensa relación con las personas y con los problemas de las personas y no sólo de los que iban a vivir de con el que te estaba digamos el que te había encargado el trabajo sino con una responsabilidad que tenía que asumir muy pronto que todo lo que tú hacías después lo iba a usar muchísima más gente incluso durante mucho durante mucho tiempo bueno pacho y esta etapa arquitectónica en la cual tenías mucha relación como bien dices con los clientes y esto es un tema que quizás en las escuelas de arquitectura no en bueno siempre se ha hablado muy poco quizás ahora igual se hable más en algunas escuelas pero normalmente el alumno sale afuera y no tiene ni idea cómo relacionarse con un cliente qué consejos darías a la gente igual está empezando o que empieza a tener clientes y cómo relacionarse que te servía a ti cómo cómo era cómo mejorar tu relación con ellos para mí es fundamental los arquitectos ya siempre se ha dicho que tenemos un mundo muy endogámico y muchas veces hablamos o la mayoría hablan muchas veces para para sí mismos para hablan para ellos es fundamental el hablar con los con los clientes y tener una intensísima relación con ellos con sus problemas escucharlos no solamente escuchar lo que quieren sino quiénes son y cómo viven y porque nosotros debemos de interpretar los problemas que tienen esas personas y poner trazar los caminos para poder encauzar su vida no hay muchas veces que la relación con los clientes te decían lo que querían algo la típica vivienda unifamiliar en la que te decían que querían tres dormitorios cuatro no sé qué y que tuviera que el pasillo diera por en un sitio y diera por otro y yo siempre decía quieto un momento pues hábleme de su vida trataba de ser un poco psicólogo un poco de interpretar qué es lo que quería y a lo mejor muchas veces le decía oiga mire si usted fuera menos fuera compartiera más sus cosas fuera menos tímido y quisiera compartir probablemente hubiera una vivienda mucho mejor y viviría mucho mejor y olvídese del resultado después las habitaciones saldrán las que salgan y después las puede cambiar pero bueno siempre lo he dicho antes creo que es muy importante la relación con el que te lo encarga y es una relación entre dos pero esa relación implica muchas más personas unas viviendas trascienden generaciones los no digamos las las obras públicas y los espacios públicos que a lo mejor un determinado alcalde como también trabajado para bastantes ayuntamientos y en diferentes situaciones tenía unas determinadas pretensiones pero tú deberías encauzar lo que supuestamente él quería pero darle la vuelta porque al final la parte estaba trabajando era para toda la sociedad y esa responsabilidad yo pienso que la tenemos que tener siempre los arquitectos y todos los profesionales y también enseguida esta etapa tan arquitectónica también derivó de alguna forma en un interés por el mundo de los colegios de arquitectos como fue aquella época y tu desembarco en murcia en el colegio de arquitectos y que sé que más de alguna anécdota tienes por ahí que me has contado no sé si la podrás contar o la querrás contar en el arquí café pero sé que hay por ahí buenas historias historias dará para una serie en netflix como te comentaba el otro día pues yo por absoluta casualidad yo al principio incluso no entendía muy bien lo de los colegios los consideraba un poco como como un pequeño adversario y por una serie de casualidades pues sí que es verdad que fue por unos problemas que tuve fue al ir a resolverlos al final digo la única forma de resolverlos es como todo en la vida es tomar el poder una famosa frase de que todo lo que no es poder es ilusión y yo dije pues la única forma de cambiarlo es meterte en ello bueno y coincidí en el tiempo con una serie de personas que también me influyeron mucho y me propusieron me propusieron entrar y en una candidatura de una de un colegio cuando entré como casi todos los trabajos que acometo lo tom lo acometí con una tremenda ilusión y con una y me volqué y al final ahí me di cuenta todo lo contrario de lo que yo pensaba que los colegios pueden ser un buen instrumento de cambio y un buen instrumento de transformar también la sociedad desde nuestra profesión primero tenían que transformarse a sí mismos entonces pues unos años apasionantes que coincidimos en el tiempo una serie de personas mejor dicho yo coincidí con una serie de personas muy significativas y con que también me marcaron mucho y que fueron unos años en los que los colegios tuvieron fue como un paréntesis no me gustaba lo que había antes y aunque estemos aquí que me perdone nuestro anfitrión al que aprecio o anfitriona perdón pero pero tampoco ahora mismo los años aquellos no sé de los dos la década de los 2000 de los 2000 a los 2009 vivimos momentos muy apasionantes en los que trazamos unos caminos de posibles cambios y de implicación con la sociedad que creo que ahora se han vuelto a perder no y en esos años pues bueno yo creo que los colegios les quitamos todos los corsés que tenían por lo menos no todos los colegios y colegios determinados no yo recuerdo pues principal bueno en el caso del de murcia también había otro del de la rioja que estaba con domingo garcía pozuelo el de cádiz con julio malo de molina bueno una serie de personas que coincidimos en ese en ese momento que yo creo los transformamos se transforma totalmente la relación con los clientes dejó de ser una oficina de visado de normal visado pues es una cosa en la que ni creía ni dejaba de creer pues me tocó defenderlo pues lo defendí cuando tuve no no creo que sea lo importante lo importante lo importante es que ayuden a la forma de ejercer la profesión primero que sea una forma de ejercer la digna que se cuide la dignidad de los profesionales la relación con los otros profesionales y sobre todo la relación con la sociedad y en aquellos años pues hicimos fue tremendo la vida de todo tipo que desarrollamos y yo recuerdo pues no puedo recordar de otra manera que que muy bien una forma muy apasionante y que y que ahora mismo pues la verdad creo casi como que que no sé que es como que se ha perdido otra vez no hemos vuelto un poco un poco atrás pero los recuerdos y las anécdotas y las y más que anécdotas las cosas que creo que dejamos pues creo que ahí es que ahí están en el caso que lleve que llevamos nosotros en la implicación con la sociedad fue muy grande o sea nosotros con con el primero siempre en positivo intentamos frenar muchas operaciones urbanísticas descabelladas pero siempre haciendo propuestas y entonces en la sociedad de murcia y los políticos ni los políticos sobre todo allí que en los últimos años pues bueno han tenido la desgraciada de de tener lo que lo que lo que han tenido pero la sociedad nos lo valoró bastante nos hacían participar en de en todas las cuestiones de resolver problemas de los barrios y nosotros siempre siempre lo hacemos desde una actitud propositiva o sea de proponer ideas equipos multidisciplinares y y con contacto pues con las asociaciones de vecinos etcétera etcétera tanto desde el colegio de murcia con barrios como el barrio de la paz el barrio del espíritu santo de que creo que contribuimos por lo menos a primero a frenar las operaciones que se iban a hacer y después a tratar de encauzar que algún día se harán pues soluciones mejores para las ciudades y después desde el consejo pues operaciones famosas como el barrio del cabañal en valencia etcétera etcétera también pues creo que la labor la labor de en aquellos momentos de los del colegio como como algo activo con la sociedad pues fue muy bien y creo que es realmente su papel aparte de defender un poco la dignidad de las de los profesionales y de la forma de desarrollar su trabajo lo principal es que él como está implicado con la sociedad a la que tiene que servir y después de esta apasionante etapa en el mundo de los colegios de arquitectos ya vamos acercándonos a las fechas a las cuales nos empezamos a conocer y mi primer recuerdo tuyo también era como como una persona que tenía como muchas inquietudes de colaborar con otra gente que también lo has citado antes como 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 ves este cambio de estar de al mando del colegio de arquitectos a de repente empezar a colaborar con gente que casi ni conocías o conocías poco a través de la red cómo se produce este cambio bueno pues fue un cambio suave también o sea porque en la época en la época del colegio la verdad es que la mayoría de los colaboradores eran gente muy joven y al dejarlo pues traté de mantener seguir manteniendo la relación con todos con todo el mundo pero me di cuenta de que el cambio que ya se había producido en la forma de relacionarnos todos tanto en el mundo de los arquitectos como el mundo de la sociedad en general o sea el que a través de las el mundo digital que no es nada más que es un instrumento son unos instrumentos y unas herramientas pero no sé herramientas que se utilizan muy bien si se utilizan bien son tremendamente útiles entonces pues empezamos a colaborar de otra manera como colaboramos antes y el campo se amplió yo antes colaboraba con la gente pues de mis vecinos los los de mi entorno los que vivían en la misma ciudad que yo incluso en la misma calle ahora de repente empezamos a colaborar con gente de todo el mundo no solamente colaborar con gente de todo el mundo sino a poder a poder hacer propuestas en sitios muy diferentes entonces el famoso congreso que vosotros organizasteis pues ahí entablamos una serie de relaciones y de amistades que duran hasta ahora que lo han ido haciendo es crear redes de las redes todavía y que creo que es un mundo también también apasionante lo estoy utilizando sin parar pero es que creo que soy apasionado en todo lo que me meto no entonces lo que tú cuentas de la anécdota de la anécdota que se acabó llamando así la anécdota pues fue a raíz de un problema que había surgido había habido un terremoto en la ciudad de Lorca y el consejo superior había organizado un concurso que nosotros pensábamos que está muy mal planteado no resolvía ningún problema y una noche hablando desde twitter una serie de personas muy implicadas en tanto en cuestiones sociales como cuestiones urbanísticas ya no éramos solo arquitectos que había un campo más más amplio nos empezamos a relacionar empezamos y decidimos presentarnos y creamos una herramienta que se llamó la anécdota porque fue anecdótica para poder dar propuestas al para recuperar la ciudad de Lorca después de haber sufrido el terremoto concurso lo hicimos desde la herramienta de la twitter en tenía una serie de personas había bastantes círculos que llamamos antes no se habían inventado los círculos en otros grupos políticos que surgieron más adelante entonces tenemos como el de los más implicados el primer círculo que éramos los inc los que estamos proponiendo cosas los que lo estaban difundiendo y los que nos aportaban cuestiones parciales y que íbamos integrando y además integramos también a los barrios más afectados otra vez a los vecinos también a través entonces fue una experiencia apasionante una chica en bilbao uno en chile otro en madrid otros en méxico y yo entre murcia madrid y asturias siempre llegamos a hacer unas propuestas en las que no nos vimos físicamente por supuesto no ganamos el concurso porque no cumplíamos ninguna base ni la queríamos cumplir pero fue bastante difundido y lo publicaron arquitectura viva y muchas de esas personas nos hemos seguido relacionando y seguimos en la actualidad teniendo colaboraciones profesionales en el fondo no lo que hacíamos era lo mismo lo que variaba un poco era las herramientas que utilizábamos y ahora mismo esta mañana acabo de estar hablando con australia que tengo ahí a una hija y que están pero para unas propuestas que estamos haciendo pues yo voy a ver si acabo también trabajando desde australia pues me encantaría con los canguros pacho una historia que no sabemos muy potente en tu trayectoria así como bien dices rápidamente además de este espíritu colaborativo pillaste como el aire de que internet las redes en este caso twitter como que te van a dar bastantes alegrías y como que hemos visto que has ido poco a poco profundizando en este mundo asentando tu identidad digital teniendo una presencia amplia y potente en las redes sociales cómo has encarado todo este proceso porque claro para un nativo digital digamos que es muy fácil pero para las personas que internet ha llegado de nuevo pues hemos tenido que aprender y posicionarnos cómo has vivido tú este proceso bueno pues también lo he vivido con naturalidad o sea que me di cuenta que el que mi grupo de amigos y el grupo de colaboradores mi grupo de clientes y mi grupo de proveedores se ampliaba se ampliaba geográficamente se ampliaba por disciplinas y veía que pasó a ser un mundo un poco natural para para mí no puedo dejar de agradecer y va a poner en valor la colaboración vuestra y de otros muchos amigos que tenemos pero principalmente de vosotros en la forma de de ir digamos encauzando me porque en todos los sitios cuando entro a lo mejor soy un poco caballo desbocado no y entonces necesita un poco que alguien me serene quieto tranquilo tranquilo vamos por partes pero bueno vimos un proceso también natural y ahora ya está totalmente incorporado incorporado a mi vida normal no cuando alguien critica la identidad digital y no sabe lo que es y bueno identidad y una pero después hay la parte digital y la parte física el mundo digital no te hace ni mejor ni peor son herramientas que bien utilizadas son muy potentes y con una cantidad de posibilidades tremendas hay que saber enfocarlo y hay que saber estar y hay mucha gente dice yo no estoy en el mundo y yo le diría a todo el mundo tú si estás pero es que estás tan mal que no sabes ni siquiera cómo estás puedes aprender muchísimo puedes se amplía muchísimo el campo de conocimiento y de conocimiento humano también de las personas pero vamos siempre lo digo no te hace ni mejor ni peor te puede hacer mejor si lo utilizas bien y ahora mismo pues lo tengo totalmente incorporado antes tenía mi grupo de amigos que eran un grupo de amigos pues los que iban al colegio contigo los que al instituto tus compañeros de la escuela los compañeros del barrio tenemos una pandilla además tenemos una pandilla una cuadrilla que diríais vosotros tenemos una cuadrilla que está muy bien estamos a miles de kilómetros pero tenemos una relación intensísima y cuando alguien me dice pero es que a mí lo que me gusta es el contacto físico digo pues tenemos muchísimo o sea desde que hay una frase que el que digo bastante digo desde que es me vuelto digital mi hígado se resiente por la cantidad de veces que celebramos cosas no o sea que tenemos no nos vemos todos los días pero estamos en permanente contacto probablemente la relación tú ahora mismo sepas de mi vida yo de la tuya a lo mejor no tanto pero tú de la mía probablemente sepas muchísimo más que mi vamos que todos mi entorno de mis vecinos y creo que es un mundo bueno en el que no es que no es que haya que estar sino que estamos y en esta última etapa pacho cogiste las riendas de una empresa arquitasa y fue todo un proceso que nosotros lo vimos como como fuiste encauzando y enderezando sabemos que te ha llevado mucha energía pero que esto ha hecho run ahora está despegando cuéntanos un poquito más de esta experiencia que sabemos que ha sido también muy intensa bueno pues vuelvo a lo mismo de en todas las anteriores preguntas en todas las anteriores etapas entro por casualidad y una cosa que en principio no me atraía demasiado pues ha logrado acabar apasionándome también siempre digo una cosa a la gente más joven es que trata de intentar vivir de lo que te gusta y si no puedes pues vivir vive de lo que puedas pero de entonces trata de que te guste de lo que vives no 20 empezamos un grupo de arquitectos en los años aquellos de la crisis decidimos unirnos y crear una con forma de empresa en realidad una cooperativa arquitectos de varios sitios después se fueron incorporando otros profesionales creamos una sociedad que se llamaba futura que tratamos de lo que está contando antes que con lo de la anécdota pero de tratar de intervenir en más sitio desde la colaboración de todos de varias disciplinas y en una que lo pusimos en marcha pues un momento que se presentó una oportunidad de una empresa que era de los colegios de arquitectos que la arquitecta que era el mundo de las valoraciones pues nos presentó la ocasión de entrar en ella central y bueno pues incluso la adquirimos primero nos metimos y después llegamos futura llegó a ser mayoritario en la sociedad en estas sociedades viniendo el mundo de la arquitectura de que te soñabas con los concursos con los auditorios con él con el mundo urbano de pasas al mundo de las valoraciones y bueno yo es una parte más vimos que tenía unas posibilidades tremendas como empresa y después que estamos en el inicio de todos los procesos que era lo que siempre creo que debe estar los arquitectos por los arquitectos el problema que han tenido a lo largo de la historia es que casi muchas veces se lo dan todo decidido entonces yo siempre he reivindicado el estar en el inicio cuando se empiezan bueno pues cuando que mejor que cuando se va a valorar lo que sea me cambió mucho el concepto de lo que es el valor de las cosas o sea por ejemplo ahora mismo estamos aquí tenemos bueno tenemos una buena vegetación aquí en el colegio yo y yo cuando hablo con algún responsable político con responsable empresarial de alguna cosa le traduzco los árboles que está viendo a euros yo cuánto valen cuánto vale esto que tenemos aquí cuando le hago sus números y al final ves que es una técnica que es una táctica que puede que puede estar bien bueno pero a tu pregunta concreta pues pues nada empezamos a trabajar en la empresa estaba muy mal muy mal económicamente logramos reconducirla y ahora mismo pues bueno pues es una de las empresas que está homologada por el banco de españa y por varios por la comisión nacional de valores a mí este mundo hace unos años me sonaba todo a chino ahora ya no de vez de cuando un tipo raro ahí en las reuniones así de la de todo de toda esta gente pero vamos pero 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 a mí me acaba gustando y estamos también reconocidos por varios organismos nacionales internacionales y tenemos presencia desde luego en todo el territorio español y bueno pues yo también le he dado la vuelta un poco y me acaba gustando me lo que lo que hacemos nosotros intentamos también intervenir desde con los mismos fines que todos que han sido una constante nuestra vida alguna responsabilidad social una responsabilidad medioambiental cuando entramos eran todos unos señores encorbatados que había allí ahora ya en vez de un señor encorbatado y una señora que es la presidenta casi todo el consejo son son mujeres o señoras unas arquitectas y otras no confío en que la empresa siga creciendo pero no en los términos solamente llamémosle capitalistas de 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 beneficios después ya ya reutilizaremos los posibles beneficios en lo que lo tengamos que utilizar y sobre todo también pues colaborando con con montones de actividades y con montones de de cosas espero poder seguir colaborando con todas las cosas que que organizas y que organizáis todos vosotros y tenéis en en esas grandes cabezas que organizamos que organizamos contigo bueno bueno hace mucho que le hacemos una arquisinergias no por cierto claro bueno pues esa esa arquisinergias es una una actividad que está bueno digamos apoyada por arquitecta y que ha tenido varias jornadas y varias sesiones que que bueno que yo creo que son ahora mismo como un un foro que se ha convertido en una especie de foro debate y de y de también de foro y faro en causar la la profesión en en estos ya en la tercera década del siglo 20 21 perdón se me olvida donde vivo y siguiendo con esta idea de faro donde te imaginas que apunta a tu propio faro y si te imaginas dentro de 10 años donde 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 que estarías no lo sé no lo sé porque a mí mucha gente ya piensa yo empiezo a tener compañeros de generación que han trabajado en otras en otras cosas que ya están pre jubilados no pero yo yo trato de enfocar la vida como si fuera a vivir 300 años entonces no te veo a ti ni pre jubilado ni jubilado no no seguro que no me verás como o sea pues no lo sé ni idea yo de momento pues también soy aficionado a navegar o era aficionado a navegar y es pues te trazas un rumbo después el viento las olas las mareas te llevando a un sitio otro y acabas donde acabas y lo importante como decía al principio de esta charla era es también el camino no sé dónde estaré dentro de diez años si vi si estoy vivo espero que sí pero donde pero lo importante es que el trayecto sea sea bueno agradable y productivo lo importante es el viaje que decía cabafis creo que era muy bien muchísimas gracias bueno lorenzo un gusto este arqui café y nada como veis ya conocemos todos un poquito más apacho camino no era fácil resumir en 20 minutos una trayectoria tan intensa y extensa pero creo que ha estado muy bien como bien sabéis esta sección de arqui café está gustando mucho ya son varios los que hemos hecho vamos a seguir liando a más amigos y amigas arquitectas y arquitectos y si te ha gustado este vídeo pues dale a la campanita suscríbete si no estás suscrito comentarios sugerencias dudas cualquier cosa en este piribar no estamos encantados de escucharte y de seguir enredando porque hay mucho que hablar tenemos mucho que aportar y mucho que compartir así que nada te esperamos en el siguiente capítulo chao hasta luego